Car Free Tech, servicio de construcción y mantenimiento de edificios, albañilería, estructuras metálicas, fontanería, electricidad, aire acondicionado, cielos, paredes de Gibson y pintura. Car Free Tech, 2277-5776, Autolotel Chele, una cuadra al norte, una cuadra al oeste, una cuadra al sur, media al oeste, media cuadra al norte. Abre, 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 Abre.